Misión en Haití recupera zonas del barrio controlado por Barbecue y apresa varios pandilleros. La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, MSS, informó sobre el apresamiento de varios pandilleros y la recuperación de varias zonas en Delmas, un barrio de Puerto Príncipe que estaba completamente dominado por las pandillas y ese es considerado como la base del líder pandillero Jimmy Cheriseo, alias Barbecue. Al pasar un balance sobre los operativos lanzados hace tres semanas en el centro de Puerto Príncipe, la misión indicó que algunas de las áreas clave que las operaciones conjuntas han podido recuperar y mantener las patrullas de dominio incluyen las calles 33, 31, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 y 4. Las operaciones conjuntas incorporaron diferentes unidades que lograron pacificar las áreas clave y varios miembros de pandillas huyeron consternados. Se realizaron varios arrestos y se recuperaron algunas armas de las pandillas, señala el comunicado. Los arrestos incluyen a dos miembros de las pandillas Chen Mechan y Pierre VI, que aún están bajo custodia policial. Estos operativos, realizados de forma conjunta entre la misión de seguridad y la Policía Nacional haitiana, han sido realizados en Delmas, Proixtesbuquets, Tabaré, Carrefour y Gatier. Debido al control de las pandillas en barrios de Haití, el tráfico vehicular estaba limitado y los comercios cerrados. Pero, ahora, según la misión de seguridad, tras recuperar varias zonas los lugareños comienzan a retomar sus actividades. Las patrullas conjuntas que se llevan a cabo día y noche en las calles y las zonas periurbanas han permitido que la población humana comience a regresar en grandes cantidades. Se han observado señales de actividades humanas, como la limpieza de las calles por parte de los vecinos. Las zonas que han sido pacificadas incluyen el Boulevard Toussaint Louverture, Ruta del Aeropuerto, Avenida Henry Christophe, Avenida La Martiniere, Bois-Berna, Campos de Marte, entre otros, manifestó. El domingo pasado, la misión de seguridad informó que las Bahamas desplegará tropas en ese país la próxima semana. El alto mando de la misión de seguridad en Haití considera que los operativos para combatir y eliminar la actividad de las pandillas en ese país está tomando forma, pero que se trata de un proceso. Anunció que las operaciones de mantenimiento de la paz se llevarán a cabo por mar, tierra y aire, principalmente despejando caminos y calles para permitir la circulación normal de personas y vehículos. Dale like al video y comenta. Somos 829 Music Sin Límites. Gracias por estar conectado con nosotros. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.